El CIEMAT tiene la condición de instalación nuclear única y por ese motivo cada año el centro realiza simulacros de evacuación en distintos edificios. Los edificios que participan en esos simulacros se eligen según la ocupación y el tipo de instalaciones que tienen. En este ejercicio se eligieron los edificios 3 y 70 que están conectados por una pasarela. Tras la selección de los edificios y la preparación de un manual de autoprotección se imparten unos cursos de formación para preparar al personal con funciones en la organización de emergencias y a los demás ocupantes del edificio. Al personal que desempeñe funciones en el ejercicio, se le explica cuál es su tarea y la zona de la que se ocupará. Durante el simulacro este personal llevará chalecos y brazaletes para que se les pueda distinguir. El resto de trabajadores asiste a otro curso en el que se les explica los planes de evacuación, las salidas de los edificios, los puntos de reunión y las nociones básicas de cómo evacuar el edificio o cómo deben dejar el puesto de trabajo. Durante este ejercicio algunos laboratorios estarán exentos de la parada segura y serán debidamente señalizados. Antes de comenzar el ejercicio se avisa a los trabajadores del centro de que se va a realizar el simulacro mediante un correo y por megafonía. Los evaluadores del ejercicio con brazalete amarillo se sitúan en sus respectivos puestos y comprueban que el ejercicio se está desarrollando correctamente. El jefe de intervención llega y ordena que se accione un pulsador de emergencia iniciando así el simulacro. La señal llega al centro de control y desde allí se avisa a los bomberos. Cuando los trabajadores escuchan la señal de alarma apagan los equipos y abandonan el edificio para acudir al punto de reunión. Los coordinadores comprueban entonces que todo el mundo ha salido y que los equipos están en parada segura. Una vez que los coordinadores han comprobado que todas las dependencias han sido evacuadas se reúnen con los jefes de edificio en el punto de reunión y les comunican si hay alguna incidencia. Los jefes de edificio se aseguran de que todas las zonas han sido evacuadas e informan al jefe de intervención. En este ejercicio se simuló también un accidente en el que una trabajadora sufría una caída y era evacuada por los bomberos y atendida por el servicio médico. En este supuesto, el coordinador de evacuación, cuando llega al punto de reunión, informa al jefe de edificio de que hay un accidente y éste se lo transmite al jefe de intervención que avisa al servicio médico y a los bomberos. Los bomberos también comprueban las zonas a las que no tienen acceso los coordinadores, como la azotea de los edificios, tras lo cual informan al jefe de intervención de que la evacuación ha sido completada y éste, a su vez, informa al director de la emergencia, el cual da la orden al centro de control de que se anuncie por megafonía que los evacuados se trasladen al punto de concentración. Los puntos de concentración sirven para agrupar a los evacuados de distintos edificios y que se pueda proceder, en caso necesario, a su evacuación del centro. Una vez todos los evacuados reunidos en el punto de concentración, el director de emergencia da por finalizado el ejercicio y desde el centro de control se comunica por megafonía que los trabajadores pueden volver a sus puestos. ¡Gracias! ¡Gracias!